Gracias a todos los que nos sintonizan en sus teléfonos celulares, computadoras, tabletas y televisores para derrotar la censura televisiva. Una censura que ha impuesto la dictadura Ortega Murillo por las vías de hecho contra Nicavisión, Canal 12, para impedir que este programa sea difundido por la televisión abierta y el sistema de cable. Mientras tanto, la redacción de Confidencial y esta semana sigue ocupada militarmente por la policía desde el 14 de diciembre del año pasado en un acto ilegal de confiscación de facto. Pero aquí estamos, haciendo periodismo para informar la verdad y para seguir demandando la liberación de los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pinedo Uvado y de más de 700 presos políticos de la dictadura. Esta semana, Miguel y Lucía fueron trasladados de las celdas del Chipote a las cárceles de la Modelo y la Esperanza, respectivamente, donde nuevamente se les ha impuesto con crueldad el castigo del aislamiento. Esa es la respuesta del dictador Ortega a la misión de eurodiputados del Parlamento Europeo que demandó como un gesto político que otorgara libertad provisional a los presos que, como Miguel y Lucía, están siendo procesados únicamente por ejercer su profesión como periodistas. Y todo el mundo sabe, hasta los partidarios de Ortega, que están presos como un acto de venganza política por informar, opinar y criticar, por practicar un derecho constitucional que ahora ha sido convertido en un crimen. Hoy también se cumplen dos semanas del encuentro que sostuvieron Ortega y Murillo con el enviado del Departamento de Estado, Michael McKinley, quien le transmitió el clamor nacional de que cese la represión, que liberen a los presos políticos y que faciliten las reformas electorales para convocar a elecciones anticipadas este mismo año. Y la respuesta que ha brindado Ortega ante esta última oportunidad de una negociación internacional ha sido más represión, el silencio y la censura, y la imposición de la reforma a la seguridad social y la reforma tributaria, un paquetazo económico que apunta a acelerar el colapso de la economía nacional y que ha sido unánimemente rechazado por la población, por los asalariados y por todas las cámaras empresariales del país. En consecuencia, lo que se está demostrando es que el tiempo para una solución política con Ortega y Murillo ya se agotó, pues además nunca han tenido voluntad política para alcanzarla. La negociación que se está demandando debe ser ahora para acordar los términos de la salida de Ortega y Murillo y para despejar el camino hacia un gobierno de transición y un presidente interino que negociará las reformas políticas y la convocatoria a elecciones este año sin Ortega y sin Murillo y sin su cúpula corrupta y represiva. Y esta negociación, a la que sólo es posible llegar con un esfuerzo de máxima presión cívica de parte del movimiento azul y blanco de los grandes empresarios y de la comunidad internacional debe realizarse en el plazo más corto posible para acortar el dolor y el sufrimiento de las víctimas de la represión y para frenar el colapso de la economía que está provocando más pobreza y desempleo. Nicaragua necesita una salida política ahora con la participación de todos los sectores políticos e instituciones del Estado, incluyendo al Partido Frente Sandinista y al Ejército de Nicaragua. Y el primer paso para llegar a ese punto es concertar la renuncia de Ortega y Murillo para llenar el camino hacia una salida pacífica, legal y constitucional.